En una nueva audiencia, Pedro Castillo junto a su abogado Pachas, suplicaron al juez para que archive el caso de Petro Perú y el puente Tarata, donde la fiscalía lo acusa junto a Juan Silva de tráfico de influencias y de haber recibido millones en coimas. El chotano, asustado, quiso limpiarse y le echó la culpa de sus desgracias a los reportajes de la prensa y los acusó de difamarlo, pero el fiscal, que escuchaba atento, lo puso en su sitio. Se me viene imputando. Todo es a raíz de reportes periodísticos, de reportajes, de ciertos medios de comunicación. Ciertos medios de comunicación que hoy le deben al Estado y que hubo la valentía de este gobierno de cobrarle las deudas históricas que tienen al país para darle la educación del pueblo peruano. Reportes periodísticos que vienen del comercio cuando unos días antes acaba de decir que Pedro Castillo ha salido dos veces del penal de Barbadillo, totalmente falso e erróneo. Medios de comunicación que salen a decir que usé el avión presidencial para llevar a mis amigos de otros. ¿Qué querían? ¿Que se lleve droga en el avión presidencial? ¿Que se lleven periodistas, que se lleven fiscales y que hayan drogado en su parranda? Bueno, señor magistrado, nunca he liderado y tampoco he sido parte de una red criminal. La actual red criminal hoy está en el Congreso de la República donde están los mochazueldos y está en el actual Palacio de Gobierno donde están los mochavidas. Señor magistrado, debo decirte además que yo jamás utilicé el poder para tener que influenciar en el nombramiento de personas a cambio de alguna preventa. Toda mi agenda durante mi periodo gubernamental estuvo enmarcado en el trabajo que se daba a través del Consejo de Ministros. La designación de las personas en direcciones de sus viceministerios se ha dado con propuesta y se ha dado a través de la PCM y a través de los ministerios. Las personas que van a Palacio no necesariamente van a conversar directamente con el presidente de la República. Es igual que una persona que se va al Poder Judicial, es igual que una persona que se va al Ministerio Público. No habla directamente con la cabeza. Va por diferentes temas. En ese marco, señor presidente, perdón, señor magistrado, debo manifestarle de que basta de suponía, de que habría, de que podría. Demuéstrenlo con hechos. ¿De dónde está el dinero que recibí? ¿A qué hora me reuní? ¿Cómo nombré a las personas? ¿Basta ya de tanta mentira hacia el país? Toda esa cosa se tiene que demostrar en la práctica, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Pachas, para hacer sus aprendizajes. Señor juez, muy buenos días. Al amparo del artículo 6.1, letra B, solicito que se clares fundar la excepción de improcedencia de acción sobre seguido definitivamente en materia de investigación de los casos Petro Perú y Tarata y solicito, señor, y mi fundamento va a ser que en este caso no haya una estructura criminal, una orden del supuesto jefe de la organización, un acuerdo colusorio y en los concursos públicos Petro Perú y Puente Carata terminaron en inmunidad ambos. Señor juez, ¿por qué estoy pidiendo la excepción de naturaleza de acción? Porque la Fiscalía ha denunciado un hecho imposible de realizar. Vea usted, en el caso Tarata, dice la Fiscalía que según el informe de Contraloría 01-2021, hecho por el señor Ingeniero Rubén Saldaya, Valenzuela, hay ocho etapas. La etapa de la convocatoria, registro participante, formulación de consultas y observaciones, absolución de consultas, integración de la base y presentación de la oferta. Y la Fiscalía dice que la convocatoria es el 4 de mayo del 2021 y llega al fin el 4 de mayo. El registro participante es el 5 de mayo y llega al fin el 5 de mayo. La formulación de propuestas y observaciones es el 5 de mayo del 2021, absolución de observaciones 19 de julio del 2021, integración de la base el 19 de julio del 2021 y presentación de las ofertas el 7 del 10 del 2021, el 7 de octubre del 2021. Por tanto, según la Fiscalía dice que de ocho fases o procesos, siete son antes que el señor Pedro Castillo Terrones sea presidente de la República. En rigor, Pedro Castillo Terrones asume la presidencia el 28 de julio del 2021 y estos siete hechos o siete pasos son de mayo del 2021, julio del 2021 y la única parte es del 7 de octubre del 2021. ¿Por qué es un imposible jurídico lo denunciado? Porque dicen que Pedro Castillo Terrones ha hecho el delito de tráfico de influencias siendo él presidente de la República, pero de las ocho etapas, siete, el presidente de la República no era Pedro Castillo Terrones, era el señor Salasta. Y en las fechas ciertas, lo dice el propio informe de contraria 0-1 de junio del 2021. Agrega más y dice la Fiscalía, esto nace por una noticia del diario El Comercio y dice, Pedro Castillo Terrones se reúne con Karenín López a Redondo en Palacio y hay cuatro reuniones, el 17 de octubre del 2021, el 18 de octubre del 2021, Karenín López visita al señor Pacheco y el 8 de noviembre del 2021 y el 9 de noviembre del 2021 visita Karenín López al señor Pedro Castillo Terrones. Eso dice el diario El Comercio. Y la Fiscalía abre proceso, hay todo un escándalo y entra a investigar a la Fiscalía y entra a investigar OCI, OCI de la Contraloría de Providas Recentralizadas. Y le formaliza al presidente Castillo lo siguiente y dice, de ocho etapas, le ponen las ocho etapas, Pedro Castillo Terrones ha hecho el tráfico de influencias, pese a que él no era presidente de la República. Entonces, le imputan a Pedro Castillo el delito de tráfico de influencias señalado en el artículo 400 y dice, el que invocando influencias reales o simuladas recibe o hace nada o prometer para un tercero donativo promesa cualquiera ventaja o beneficio que interceda a un funcionario público. Entonces, dice la Fiscalía que el 8 y 9 de noviembre Castillo Terrones se reúne en Palacio con Karenín López a Redondo y ese tráfico de influencias, si la reunión se dio el 8 o el 9 de noviembre de 2021 según el Diario del Comercio y según la Fiscalía, tendría que Castillo Terrones tener una máquina del tiempo que retroceda el tiempo para irse al 6 de octubre y al 12 de octubre. Por lo que, si en el supuesto hipotético negar que Castillo Terrones sea responsable por el tráfico de influencias de la reunión del 8 y 9 de noviembre entre Karenín López y el señor Pedro Castillo Terrones, ese hecho o la irregularidad tendría que hacerse después del 9 de noviembre o el mismo 9 de noviembre. Pero la Fiscalía le imputa hechos del pasado. Tan pasado es que ni el presidente Pedro Castillo Terrones era presidente a la fecha, como lo dice el 4 de mayo al 19 de julio del 2021. Por tanto, es un imposible jurídico que el señor Pedro Castillo Terrones sea autor del delito de tráfico de influencias que cuando en el tiempo le dicen que la reunión es del 8 o 9 de noviembre. Pero que hay otro dato más. Este caso del Puente Taraja, la licitación pública, quedó anulada por los informes de Contraloría y quedó por informe de los peritos de la Fiscalía, no se desembolsó ni un solo sol. Entonces, también es un imposible jurídico que si el 8 y 9 de noviembre se reúne Canelín López, según el Diario Comercio, ya van a escuchar al presidente Castillo su versión, pero según el Diario Comercio y según la Fiscalía, se reúne para hacer un tráfico de influencias. ¿Para qué? Para que se anule el contrato de Taraja. Por tanto, no tiene lógica ni sentido, primero, por el tema del tiempo que tiene que retrocederlo, y segundo, porque si está anulado, no hay un perjuicio ni hay un daño al que daño público. Entonces, ¿qué es lo que va a decir la Fiscalía o la Procuraduría, señor juez? Y le van a decir que este es un tema de prueba, que este es un tema de imputación, pero lo que no le van a decir es que es ilógico, porque el tráfico de influencias tendría que haberse dado en el supuesto hipotético negado, si después el 8 de noviembre, el mismo 8 de noviembre, hacia adelante del 2021, y no por hechos que fueron hacia atrás. Dejo mención de que aquí es un imposible jurídico que exista el delito de tráfico de influencias, salvo que la Fiscalía le pruebe y la Procuraduría le pruebe al señor Pedro Castillo que existe la máquina del tiempo y que Castillo Terrones, reuniéndose el 9 de noviembre, puede retroceder el tiempo a la fecha 6 de octubre, a la fecha 7 de octubre, al 12 de octubre, y a la fecha de la presentación del oferta. Y eso es imposible. Entonces, señor, ahora paso a hablar del caso Petro Perú. En el caso Petro Perú, señor, también se dice que hay dos reuniones en la mesa de parte virtual, el 15 de octubre del 2021 y el 18 de octubre del 2021. Y acá dice el señor Pedro Castillo Terrones que se reúne el 15 de octubre con el empresario Abugared Guía. Y el 18 de octubre, también en Palazzo, hay una reunión entre Castillo, Abugared Guía, Gregorio Zay, Carilín López Arredondo, y Hugo Chávez Areva. Es decir, cinco personas. ¿Por qué este hecho es imposible para el delito de colusión simple que le han puesto? El tema es muy simple, señor. Porque según la formalización de la imputación, de la formalización de la investigación preparatoria, no hay una orden del presidente Castillo para que se direccione la licitación 012 guión 2021. Y esa licitación, señor, también fue declarada nula. En rigor, no ha habido un desenvolvimiento del erario público. Entonces, señor, si no hay una orden en la formalización de la investigación preparatoria, no hay una orden de Pedro Castillo Terrones a ningún funcionario como hecho positivo, exterior, como dato antijurídico. ¿Quién lo dice? La propia Fiscalía y la propia Procuraduría. Vale decir, Castillo Terrones, según la mesa de partes, hay una coincidencia de personas. Pero la Fiscalía dice no hay una orden de Castillo Terrones hacia nadie de Petro Perú para qué dirección. Entonces, ¿quién es el receptor? Si Castillo Terrones no dio la orden, ¿quién es el receptor? Tampoco. Según la formalización de la investigación preparatoria, no hay una orden encascada para que el mandato de la cabeza de la organización, según la Fiscalía, el ejecutor la cumpla. Según el artículo 23 del Código Penal, el presidente Castillo no puede ser ni autor directo, ni co-autor, ni autor mediato como jefe de una organización criminal. Y ahora paso a hablar qué cosa es la organización criminal. Vea usted, señor juez, el 15 de octubre del 2021 y el 18 de octubre del 2021 y en el caso Tarata, ya he hablado que esto nace en mayo, julio y octubre también, se puede apreciar que Castillo Terrones fue elegido como presidente constitucional por elección y declaración del Jurado Nacional de Elecciones. Según la constitución política, la presidencia tiene una base jurídica en la constitución y en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Entonces, la estructura de la presidencia de la República, la estructura del Ministerio de Transporte por vías y la estructura de Petro Perú son organizaciones e instituciones públicas cuya estructura y base jurídica están en la constitución y están en las leyes orgánicas y en los reglamentos que eligen. Son instituciones públicas y según el acuerdo plenario 4-2007 y el acuerdo plenario 5-1-2017.22 a la letra señala equiparar la estructura de un ministro público como una organización criminal no es correcto. Una institución pública no es un aparato criminal. Entonces, señor, acá la Fiscalía y la Cucurauría ha dicho que la presidencia de la República era una cobertura. Lo que ha dicho era que lo nombraron presidente a Castillo Terrones y a jefe de la organización. Lo nombraba, Castillo Terrones nombra al presidente de Petro Perú o al gerente general y a jefe de la organización criminal. ¿Por qué? Porque simplemente lo nombró cuando eso tiene una base jurídica, unas normas que lo amparan y hay un acuerdo plenario que el hecho de una institución pública como la presidencia de la República, como Petro Perú, con instituciones no pueden ser consideradas estructuras criminales. Para que la estructura criminal sea considerada a la presidencia de la República tiene que haber un golpe de Estado y tiene que haber sumado a ello la declaración del Estado de Emergencia donde las instituciones y el marco jurídico se han visto trastocadas. Sin embargo, para Castillo Terrones y las fechas que le imputan el 15 de octubre del 2021, el 18 de octubre del 2021 y el caso Caraca mayo del 2021 no había habido un golpe de Estado. Era un Estado democrático basado y elegido según el mandato del pueblo en las elecciones y resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, aquí hay que diferenciar un grupo de organización criminal estatal y no estatal. El autor dirige entre los delitos cometidos un aparato de poder y delitos cometidos por un aparato no estatal. La Fiscalía le dice como Pedro Castillo Terrones es el presidente, es el líder de la organización criminal. Entonces, la presidencia de la lectura no puede ser considerada una estructura de un organismo criminal, ya que Pedro Castillo Terrones no fue un dictador y fue elegido de forma democrática y fue elegido por la Junta Nacional de Elecciones. Y desde el periodo del 28 de julio al 7 de diciembre no ha existido una estructura totalitaria de Estado. En conclusión, si no existe una estructura criminal y si no existe un estatal autoritario del 28 de julio del 2021 al 7 de diciembre del 2022 no puede ser considerado coautor o jefe de una organización criminal. En cara a ello, señor, solicito que se declare fundado la excepción de improcedencia de acción y sea sobreseguido definitivamente en los casos Petro Perú y Puente Tarata al amparo del artículo 6.1 ve que el hecho no constituye delito por el tema de la estructura criminal, por la falta de orden del jefe de la nación supuesto criminal, por la falta del acuerdo colosorio en los casos de los concursos públicos Petro Perú y Puente Tarata ya que ambos terminaron en nulidad y no hubo intercuiso para el Estado y la tentativa ya lo expliqué tampoco puede darse. Solicito se declare fundado de esta excepción y sobreseguido en lo ya mencionado. Es justicia que esperamos alcanzar señor juez. Gracias abogado. Doctor Velarde tiene la palabra. Gracias señor juez. Este Ministerio Público va a responder los argumentos exclimidos por la defensa técnica tanto en su escrito presentado con fecha 29 de agosto del presente año así también como los argumentos exclimidos en esta audiencia. Escuchame, el abogado indica que el hecho denunciado no sería delito pues la presunta reunión concertación que se registró los días 15 y 18 de octubre de 2021 se habría dado con la finalidad de que se declare nulo y sin efecto jurídico el proceso de adquisición por competencia al COM-012-2021 HDCO Petro Perú lo que sería un absurdo jurídico o sea un imposible jurídico y agrega que en atención a la nulidad de los contratos no existió un perjuicio económico al Estado por lo que no existió favorecimiento ni defraudación al Estado a respecto señor debemos partir del análisis señalando que el recurrente reconoce la existencia efectivamente de reuniones dentro del Palacio de Gobierno en donde participó en una primera fecha con Samira Bulladell Giga representante de la empresa Tiven Petroleum Operator Sociedad Anónima empresa proveedora de Petro Perú y en una segunda ocasión con el referido por Samir Aboyadell Giga Hugo Ángel Chávez Arevalo gerente general de Petro Perú Sociedad Anónima y también de Gregorio Sáenz Moya y Canelín López Arredondo dichas reuniones conforme ha sido postulado por el Ministerio Público tuvieron como propósito concertar acordar favorecer al empresario privado representante de la empresa Giga Petroleum Operator Sociedad Anónima en los procesos de adquisición de biodiesel a cargo de Petro Poder Sociedad Anónima lo que en efecto ocurrió asimismo indica la defensa técnica que en las reuniones que tuvieron lugar los días 15 y 18 de octubre de 2021 ambas en las instalaciones del Palacio de Gobierno conforme se desprende de la disposición de formalización de la invitación preparatoria señala la defensa técnica no se describe cómo es que llega la orden de José Pedro Castillo Terrones hacia los ejecutores encargados de la entrega de la buena pro del proceso de adquisición por competencia la COM guión 012 guión 2021 por lo que no habría nexo causal entre el expresidente Pedro Castillo Terrones y los funcionarios que participaron en dicho proceso señala ya que dichos funcionarios no participaron en la reunión del 15 y 18 de octubre de 2021 siendo y así tampoco habría acuerdo común entre los intervinientes señala así la defensa técnica nosotros sobre el particular se debe partir del análisis indicando que el Ministerio Público atribuye a José Pedro Castillo Terrones ser presunto cómplice del delito de colusión el que habría sido cometido como parte del plan criminal porque estado por la organización criminal enquistada en el aparato estatal en ese caso en Petro Perú sociedad anónima así se tiene que que José Pedro Castillo Terrones con la designación de Hugo Ángel Chávez Arevalo como gerente general de Petro Perú habría brindado un aporte fundamental para el control y direccionamiento del proceso de adquisición la COM 012 Petro Perú puesto que sin tal designación no habría sido posible ocupar la citada empresa estatal colocando en puestos claves a miembros de la organización criminal quienes desde sus prerrogativas funcionales orientaron su accionar a los objetivos de esta para favorecer a la empresa Given Petroleum Operator Sociodónima en el precitado proceso de adquisición indica sigue indicando lo que es manifestado sigue indicando la defensa del investigado José Pedro Castillo Terrones expresidente de la república no podría ser pues considerado autor directo del delito de organización criminal ya que no ha existido una estructura antijurídica precisa que la estructura de un estado democrático no puede considerarse criminal pues esta es jurídica y legítima no es un estado totalitario por lo que el hecho denunciado no es delito ahora bien respecto a la posibilidad de que la organización criminal emplee la estructura de una institución pública como cobertura de su accionar criminal es recordar el acuerdo plenario número 01 2017 señala que una institución pública no es en sí un acto un aparato criminal pero sin embargo ello no niega la posibilidad que sus miembros puedan integrar la estructura de una organización criminal que utiliza la estructura de una institución pública de cualquier nivel como cobertura en ese orden señor una estructura partidaria no se equipara a una organización criminal pero si constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia con cobertura de la estructura estatal en el presente caso se tiene que el procesado Castillo Terrones como presidente de la república utilizó el aparato estatal para la comisión de ilícitos actualmente nosotros somos testigos directos de actos de corrupción cometidos por organizaciones criminales en distintos poderes del estado en diversas instituciones casos como los denominados Orellana Odebrecht o los mismos Pueyos Blancos por decir por otra parte la defensa técnica también señala que José Pedro Castillo Terrones no puede ser pues considerado como autor mediato del delito de organización criminal agravada ya que no existe aporte ni contribución en la parte ejecutiva del delito esto es no se advierte su participación en el otorgamiento de la buena pro y en la firma de los contratos derivados del proceso de adquisición por competencia la COM 012-2021 que se realizaron en las instalaciones de la empresa Petro Petro Peruso Sociedad Anónima por lo que José Pedro Castillo Terrones no tendría el dominio del hecho ni dominio funcional ya que no hay intervención alguna por parte del recurrente de la ejecución típica del delito de colusión lo que señala la defensa técnica aquí señor consideramos que hay un error de parte del letrado pues el delito de organización criminal es un delito de peligro abstracto destinado a reprimir comportamientos criminológicos para así evitar poner en peligro bienes jurídicos es un adelantamiento de la intervención penal porque castiga un ámbito previo a la comisión de delitos fines por lo que para la configuración del delito de organización criminal imputado al investigado Pedro Castillo no requiere una fase ejecutiva como indica el abogado finalmente se reitera que José Pedro Castillo Terrones manifiesta con cómplice del delito de colusión el aporte fundamental brindado obedece a la designación fue de Hugo Ángel Chávez a efecto de que este último controle la dirección el proceso de adquisición por competencia de Dios dice por otro lado también la defensa señala que hay una ausencia de extraneos en el caso de Petro Perú y no existió pacto colusorio con Pedro Castillo nosotros como se ha mencionado anteriormente José Pedro Castillo Terrones es cómplice por su aporte fundamental en la designación de Hugo Chávez Arevalo a partir de lo cual se habría controlado y direccionado los procesos de adquisición ya que ya mencionados a favor de los intereses de la organización criminal en ese sentido es clara pues también la casación 780 2021 ANCAS se está ante un cómplice cuando su intervención es necesaria para la configuración de la propia conducta delictiva de colusión y no cuando realiza la misma concertar como erróneamente indica el letrado la defensa técnica también indica que los actos relacionados al puente Tarata se dieron antes que se asuma el cargo del imputado Pedro Castillo al respecto no coincidimos con la afirmación del letrado puesto que el CAC o el sistema electrónico de concertación del estado se advierte que la presentación de ofertas es el 7 de octubre del 2021 postergado el 12 de octubre periodo en el que al cual se encontraba desempeñando funciones del imputado Pedro Castillo por lo demás son alegaciones que no corresponde en esta solicitud de improcedencia de acción en ese sentido se tiene la intervención del expresidente José Pedro Castillo con la designación de Juan Silva Villegas como ministro de transporte y comunicaciones quien conjuntamente con Fray Vázquez Castillo y Marco Castillo Gómez sobrino del jefe de estado habrían contratado y diccionado los procedimientos de contratación del puente vehicular Tarata a favor de los empresarios que formaron parte de la organización criminal habiendo contactado a Marco Antonio Samir Villaverde García para que se encargue puede captar a los funcionarios afines a sus intereses de esa manera Villaverde García habría influenciado en la designación de los directores funcionarios de Provías descentralizado además de haberse encargado contactar a los postores interesados en la decisión pública número 01 de 2021 por esas consideraciones señor por lo expuesto señor juez supremo solicitamos muy respetuosamente a vuestra judicatura se declare pues infundada la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa del investigado Castillo Terrones gracias gracias señor fiscal ¿qué tal? ¡Gracias!